¡Oh! ¿Ya habías visto una limusina? Sí, fino va, fino va. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Wow! ¡Déjame, déjame, porque antes éramos pobres! La elegancia ha venido ante nosotros. La elegancia ha venido ante nosotros. Toma la limusina, la que tenemos aquí en el país. Ya vamos a decir el precio y toda la información. Y vamos a ver cómo esta experiencia andando en limusina en las calles de El Salvador. Vamos a sentir millonarios. Por una noche. Por una noche, con Pisto. Así que démosle con todo. Alex anda con nosotros y anda elegante también, men. Nos hemos venido así nada más porque, obviamente, la ropa es del shopping center, pero elegancia la de Francia. Porque ahorita, ahora vamos a alquilar una limusina. Sí, vos no te viste elegante, vos. Yo vine elegante. No, pero esto no me viene mi chumpa y todo negro, mira. Bueno, buenísimo. El día de ahora vamos a alquilar una limusina porque dijimos, ¿por qué no hacer este tipo de videos? Ya que llama mucho la atención. Hemos contactado allí a los muchachos de Limusina de El Salvador. Ajá. Muy amablemente nos dijeron que tenían una limusina ahí. Eso. Nosotros ahorita no tenemos que unirnos en nuestras casas. Dijimos, ¿por qué no irnos en limusina? Ajá. Ay, mamá. Tiene una limusina color negro. Uy, sí. Estilo Lincoln. Uy, sí. ¿Qué quiere decir? Dígamelo porque ahí arriba ya no le voy a hablar. Después de andar en los buses de El Salvador, los de Chavetados ahora andan en limusina. Hay niveles, loco. No, mentira. Nos entró la curiosidad, la duda de decir, ¿aquí en El Salvador hay limusina o no? Dijimos, La Gran Vía es un lugar de caché. ¿Por qué no pedir la limusina aquí en La Gran Vía? Vamos a esperar la caja. Hemos venido a tomarnos un café. Hoy solo fino, hoy solo fino. Un latte. ¡Un latte! Hasta tenés que caminar así fino. ¿Cómo, cómo camina un fino? Dale, dale. Eso. Oh. Oh. Ahí. Vaya, camine como un fino, como un fino, fin. Oh. Me hinoó la mano. Oh, somos finos. O sea, ahorita ya no le voy a echar súper, sino que premio. ¿Cuándo te celebraron los 15? No, no. No, a mí me llevaron cuando me cenaron los 15, un caballo me llevaron. ¿Un caballo? ¿Un caballo le pasaron la chonga? Aparte este video, no perdemos lo de Chavetado, lo calla. Se nota la calle. 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 Molto bene, mío. Ragazze. No. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo puedo hablar. Es molto bene, es molto bene. No puedo hablar de otra cosa. Mira, por cierto, vamos a dar un tour por todo San Salvador en limusina, viejo. Yo tengo una opinión que vamos a hablar inglés, ya no. Sí, cuando estemos allá adentro, sí. O sea, sube de nivel, pues. Sí, sube de nivel, la cosa, va. Sí, porque hablar español así, todo eso ya no, ya podemos hablar. O sea, estoy emocionado. No ve que mi primera vez en limusina. Y voy a... Como cuando iba a parar el Mahawali. Ajá, pues iba. No ve que me voy a tomar una foto y voy a poner el hashtag, mi vida ha cambiado. Gracias al negocio que decidí emprender hace dos años. Estén pendientes de nuestro Instagram. Mire, siguen en Instagram como de Chavetados-bajo. Porque ahí tiramos una historia diciendo que por la persona que querían... Uy, ahí viene su lujo, viejo. Ya me callo. Qué pescado de aquel cholo, va. Oh, Manuel, una limusina para vos. Oh, 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 oh. Él no cree en usted que usted... No cree, ¿no cree que son vos, man, dí que no hay bien, no hay bien. ¿Ya habías visto una limusina o no? Sí, fino, va, fino, va. La gente le comienza a tomar fotos. No, no estoy inventando. Ah, no, mi hermano, consigue la tuya. Tenemos acá lo que es nuestra limusina, loco. Qué locura. Uy, qué chula. ¿Dónde voy a entrar? Ahí, al final, ¿cómo le...? Ah, no, ya, el final. Vamos a dar unas tomas épicas de esta limusina. señor doctor pónganme unas tomas acá de lo que es esta limusina que belleza y ahora vamos a ir por dentro también tenemos el placer aquí con quien? Eliezer Eliezer, ahora nos va a manejar esta chula, esta limusina ¿Es difícil manejarla o no? Al principio cuesta, pero ustedes son de la empresa de limusina de El Salvador Ustedes prestan la limusina, pero asignan un conductor, o sea, el que maneja Un asistente Un asistente, o sea, no lo pueden así dar la limusina y ya, no Ah, ok Va el asistente y el percurso incluye una botella de sidra Ah, ¿en serio? ¿Una botella de sidra? Hello, my neighbor Qué elegancia la de Francia Podemos pasar para verla adentro ¿Qué es la sidra vos? ¿Qué es la sidra? A ver Excuse me, man Uy, si esto es lo que necesito para mi vida, loco Qué elegancia la de Francia En serio, está bien lujoso, ve Pase, pase, Nesser, pase No se maneja sola Ey, qué chiva está, me ¿Cómo se llama eso? So roll, eh ¿Cómo, man? So roll, y se puede abrir y puedo salirme yo Sí se puede, pero ahorita no, no está habilitado Muy loco Sí, por la lluvia O sea, excelente Alex, Alex 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 Debe estar temprano Alex Con el gran malo Oh, ya agarró paja Bueno, vamos En serio, qué lujosa está esta limusina Los asientos primeros son de cuero A usted le cae la margarida No, esos niveles de pobreza no, Alex, aquí, por favor Los asientos son de cuero De cuero, 100% de cuero Súper cómodos Aire acondicionado Ahí tiene el aire acondicionado Si escuchan eso, es aire acondicionado Trae lo que es su bebida Creo que es en la sidra el que dice él Y trae sus vasitos Wow, ¿qué le parece, Alex? Estupendo, viejo Lo único que las raíces nos llaman, mire Hasta acá me llega el olor a la pobreza Oh, o sea, aquí va la música Oh, que onda es ahí, este, Eliezer, con todo Ahorita, normalmente, cuando usted maneja la limusina Va gente como, ¿a qué, digamos? 15 años 15 años Pero, ¿alguien la alquilado solo por querer alquilarla? Sí Sí No, de hecho, ahorita yo voy a hacer un evento solo por Solo por Una fiesta Ah, está bien ¿Y ahora qué va a llevar la experiencia de unos locos que son de soya? Si yo quiero, la puedo alquilar por una noche completa Sí, sí Sí, va Porque quiero andar ahí dando vueltas por la ciudad y todo eso Wow Tiene gente del Estranet y dicen Eso es lo que van acá a traer el aeropuerto Y dan ese servicio de irlo a perra en limusina en aeropuerto Oh, chicas, qué chivo, ah Ya saben, amigos Ya saben Si quieren venir acá y venir ya con lujo, pues Sí, sí, sí Así que esto se merece unas tomas, pero de lujo Y nosotros vamos a ir así, mira Vamos a compartir y Oh, 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 oh una gaseosa y de esta mal ubicado y para que llegue aquí aquí con el día de ser más agarró también porque antes éramos pobres y este es muy bueno y este es sin alcohol es cierto todo es sin alcohol que es puro jugo puro jugo de manzana bueno señoras y despues de esas tomas nos vamos nos fuimos en tour en la limusina loco que comience la party, que comience la fiesta eh, 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 eh aquí no puedes poner tu música pero ahorita por cosas de copyright no le podemos pero así lo puedes poner miren en serio que genial se siente no es por nada pero la experiencia en limusina es muy diferente a una experiencia un carro va, va que si va, ni se anda fijando hacia alrededor pues más como el vacil aquí está bueno va, ve el mundo exterior si yo creo que vamos a alquilar otra pero con suscriptores le parece bien alquilamos una limusina con suscriptores lo podemos rifar lo podemos rifar va, va una experiencia de capacidad de nueve personas nosotros somos tres, faltan seis seis, serían seis suscriptores seis suscriptores va, lo podemos rifar va, tanto tres hombres y tres mujeres va y queda aquí va, si quiere que hagamos eso deje de por lo menos unos cinco mil like este video y van a seguirnos en Instagram esto me gusta no se me en serio vamos a hacer ese paseo igual acá en limusina por San Salvador y si usted hermano le da no vamos a tener este paquete para ustedes estamos pensando seriamente emprender algo como tour operadora donde los echavetados lo van a llevar a usted a diferentes partes de San Salvador o todo el Salvador y vamos a estar dándole ese servicio a usted y uno de esos puede ser la limusina va pero mira en serio que bonito todo es peinado pero que bonito como que es cóster aquí babanique no se le quita los olla señores vamos pero súper cómodo vamos que relajado en serio esta experiencia se la recomendamos al 100 en serio que si mira si en algún momento de tu vida te quieres dar como algo un premio esto esta super esto esta super en serio esta super vamos a dar un recorrido casi por todo San Salvador ahorita vamos por llegando al paseo general escalón vamos a ir al salvador del mundo todo muy bueno eh miren estas ideas que le dan no lleva alcohol y entonces esta muy buena sinceramente pensé de que la experiencia de limusina iba a ser más cómoda como en carro así como cuando vas en carro y por que no hacemos un recorrido así pero a Santana va oh es que estas ideas fluyen viejo y fíjate como no es común ver la limusina a la gente se le queda viendo bastante bien llamativa va saben que es lo peor que es decir pucha que a ver que hay gente importante y nosotros vamos a ver vamos por galería mira hey boss no sé si es algo propio que yo lo diga pero así se impresionan a una a una chica no es por nada va imagínate que vos tengas tu novia va y le vas a poner matrimonio le pones una limusinita y va o quieres caerle una bicha para declararte le va esto es una opción viejo si 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 Te va a decir que sí. De entrada te va a decir que sí. Sí, sí, mira. Vamos a comer. ¿Y en qué vamos a ir? Ya voy a pedir ubris. Te dice que no, no le hagas caso ya. Hacerle la pregunta y esperar la respuesta. Si te dice que no, en ese momento, decís a Eliezer que aparezca con la dimensión. Y si te dice, después de haber dicho que no, te dice que sí, no es la indicada. Cabal, no es la indicada. Tener que buscar a una persona que no sea interesada, primero. El día que viva, les pareces, es que a mí me gustan estas cosas. Me gustan lo fino que se ve. O sea, me gusta. Y se ve como que hubieran seis, pero tres años. Bueno, ahorita andamos en Santa Elena. Hicimos todo un recorrido. Fuimos a El Salvador del Mundo. Fuimos al Rodón del Lucero. Ahorita vamos por la embajada, ¿va? Vamos por la embajada americana, ¿eh? Sí, esto está ahorita. Y hubiéramos comprado pupusa, ¿va? Fue comiendo, ¿va? Ah, pues sí. ¿Va? Comiendo pupusa en una limusina del lujo. ¿Qué más? Alex, ya ves, después de las caminatas y de todo, ¿ve? Aquí anda la limusina, ¿va? ¿Ya ves? Es con escabeche. Con escabeche. Hay limusina. Primero hay que pagar el precio. Primero hay que pagar el precio, Alex. Primero hay que pagar el precio, Alex. Mira, ahí está la embajada americana. Solo así la puedo grabar, ¿no? ¿Por qué? Y no me paran ahí. Y miren, aquí ya se han peleado. Aquí es otro nivel, ya, pues. No, bebé. ¿No se asombra en que hay limusina? Sí, aquí no se asombra. Aquí dicen, yo tengo uno. Váyase a nuestro Instagram como Echavetados Viumbaho. Vamos a subir una foto, vamos a subir una dinámica, porque se nos acaba de ocurrir. Vamos a alquilar otra vez otra limusina, pero hoy para suscriptores. Vamos a pasar a traer suscriptores a sus trabajos, que el suscriptor, darle gracias a ustedes por estar suscrito a este canal, queremos que usted se sienta cómodo. Lo vamos a recibir con un vasito de sidra, una comidita por ahí, un vasito de agua. Lo vamos a dejar a algún punto que le quede más cerca de su casa. Fíjate que va saliendo del trabajo el suscriptor, viejo, y ya sabe que lo vamos a pasar a recoger. Y todavía le dice a los compañeros, esperen que me hagan remarra aquí. Está apareciendo. La limusina, wow. Eso vemos silvestre. Sí, vamos a cuadrar eso. Vayan dejando las ideas en los comentarios, pero vamos a subir una foto a Instagram. Entonces, es muy pendiente la dinámica que vamos a estar haciendo. Vayan a seguirnos como Echavetados Viumbaho. Si quieren concursar, hicieron el salvador y hicieron el exterior para que se lo gane a alguien de sus familias acá también. Sí, que es el presidente. Uy, mire ese carrito, ve. Ahí es el mío, ve. Ahí está el choripán. Ahí está el choripán. Ahí está el choripán. Ah, mirá, mirá, son los carrazos, mirá. Tú tienes Ferrari y yo ando al limusina. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario al otro mío. Mi dicha y mi dolor a nadie se la digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy llorando, cuándo estoy herido. Ay, qué vacío más aguado. Qué vacío más aguado nos llevamos nosotros. Ya ahorita vamos a, cuando ya nos estacionemos del todo. Oh, poner música ahí. Se puede poner música ahí. Aquí va a salir el disco. Nos escribió hoy un chamaco que se llama Tulio. Le dijimos que sí, que lo vamos a traer del lado del Salvador del Mundo. O sea, aquí vamos llegando por el lado del McDonald's. Oh, 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 oh. No voy a venir el cuarto, le dejo el puesto. Va, va. Básale, básale, doc. Subí aquí, ¿no? Ya nos podemos recogirnos a Tulio. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Ahí, tranquilo, suave. ¿Qué la voy a pasar aquí? Ah, no, no, ahí estaba. Cinco dólares vale. Hey, Tulio, ¿ustedes habían subido a una limusina? No, me subido. No, otra vez. No, tú también primera vez. Pues sí, ¿cómo dijiste que aquí andábamos? La hojita donde nos guberandamos. De guberandamos, ah, cabrón. Estamos pensando en hacer una idea así, barrigo yendo suscriptores. Va, mirá, no te ofrecemos cidra, ¿por qué no lo acabamos? Con los aguas, tú puedes ofrecer en el malo. Ah, no, hay un poquito, eh. Sí, va a ser el vaso. Va, un vasito, Dios mío, es, eh. Sí. Va. Sin alcohol, claro. Es sin alcohol, viejo, no, pero vamos sano. ¿Cómo sentís, bro? Mira, me siento más feliz porque soy un maní. ¿Qué onda ahí? No hay tanto de leche de la limusina. No hay tanto de la limusina. No hay tanto de la limusina. Bueno, vamos llegando ya a la Gran Vida. Fuimos a dejar todo el tour. Uf, estuvo muy bueno, casi como una hora. Estuvo muy bueno, eh. Solo nos dieron ganas de venir a comprar unas cosas que a la Gran Vida. Estuvimos necesitas sacar la limusina. Sí, eso lo compró, no vamos a comprar algo. Y nos vamos, ajá, y nos vamos. Y llegamos atrás a nuestro punto de origen. Bueno, ahorita se agarra el bus, vamos. Bueno, entonces estamos otra vez aquí en la Gran Vida con Eliezer. Nada, para agradecerle Eliezer por ese tour, que es todo muy bueno. Preguntarle cómo lo podemos contactar Eliezer si queremos esta belleza, limusina. Pueden escribirnos al WhatsApp al número 77302489. Ok, ok, perfecto. Y al FIBO 2222-0405. Ok, perfecto. Para cotizar precios. Precios, ok. También tienen Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Salen como Limusina El Salvador. Limusina El Salvador. Limusina El Salvador, buenísimo. ¿Tienen diferentes también, verdad, o solo esta? Tenemos tres. Tres. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, ya saben, cuando la van a alquilar, ya tiene su conductor asignado y un asistente. Así que no vaya a estar inventando que la van a manejar usted, porque no, no, no. Puede decir, yo la quiero manejar. No, 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 tampoco. Lo que pasa es que debido a las dimensiones del automóvil, o sea, necesitan cierta experiencia. Sí, claro, claro. Todas las redes sociales de ellos van quedando en la descripción de este video y también el número de WhatsApp para que ya me pregunte y de pronto usted diga, mire, vengo de parte de los de Chavetado y le dan un descuento especial, va. Lo mejor usted, usted pregunte. O sea, no se cohiba. Sí, no se cohiba. Sin pena, sin miedo al éxito, viejo. Así que, Ale, ¿qué le pareció, pues, Ale? La verdad que es recomendado. Si quieren como impresionar a alguien o una ocasión especial, lo vale. Está ideal. Lo vale, lo vale. Y ahí que fuimos a pasar a recoger a Tulio. ¿Te pareció bien? Sí, está bonita, va. Súper chido. Está bueno. Con la gente, con sus amigos, con las chicas. No, sí, no, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, así que, nada, pero agradecemos a Eliezer. Gracias, un placer haberlo tenido acá. Y pues nada, estamos, un placer, Eliezer. Y este fue un video más de los de Chavetado. Espero que te haya gustado, viejo, así como a mí me gustó andar en una limosina y dando vueltas. Por todos, San Salvador. Así que si les gustó el video, vamos a ver con su like, con su comentario, cualquier duda, consulta que tengan. Ya saben, pregunten. Esta limosina es una chulada vieja, la verdad, muy lujosa, está muy buena. Tienen tres, está otra que todavía está aún más lujosa. Pregunten, entonces, en la descripción quedan los números de la página de Facebook para que vayan. Suscríbanse al canal. Y pues nada, agradecer a Ale que nos acompañó. Estuvo muy bueno, ¿va? Así es. Ahí está, bueno, Dios. Ya ves que no toda la vida es Dolor, Ale. No, no toda la vida es la calle. No, no toda la vida es la calle, Ale. A ver, nos damos a ver este tipo de lujo, aunque sea una hora, pero por lo menos. Así que bueno, suscríbanse al canal, dale si quieren suscribirse. No sé si hasta la fecha ya subió el video de pintando el carro, pero si ya lo subió, vayan a verlo. Así que acá desde la Gran Vía, para agarrar la cosiento 1B otra vez, les decimos, nos vemos en la próxima de Chaveta Ventura. Ya les démonos unos matasinos. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Andas calles ya. Vamos de realidad.